La creación de tres reservas marinas de interés pesquero en Telerife, Anaga, Teno, en Bonavista y Rasca, entre los cristianos y las galletas, ha sido el principal motivo de una jornada técnica de interés pesquero que congregó en la Casa del Vino del Sausal a interesados en estos proyectos, pescadores, profesionales y deportivos, presidentes de cofradía, responsables públicos del cabildo y del gobierno de Canaria, ideólogos e investigadores de la universidad, así como responsables de las reservas marinas de Canaria y el CHEP Juan Carlos Clemente, que nos explicó todo lo que aportan nuestros túnidos en la gastronomía, jornadas que pusieron de manifiesto los beneficios pesqueros que dan la creación de estas reservas para generar beneficios pesqueros, deportivos y turísticos que dejan mucho dinero. Todos estaban prácticamente de acuerdo en que se crearan estas tres reservas, cuyo coste puede rondar cada una en torno al medio millón de euros. Las reservas marinas aportan múltiples beneficios. Aportan beneficios para el ecosistema, porque aseguran la reproducción de las especies de largo crecimiento, de especies que necesitan muchos años para llegar a la adultez, aseguran la preservación de los grandes reproductores que tienen unos enormes beneficios para asegurar la viabilidad de estas especies. Aportan una explotación de los recursos más reguladas en aquellas zonas de la reserva donde se puede seguir pescando, aseguran que esos beneficios para el ecosistema se expandan más allá de los límites de la reserva y aseguran un mayor disfrute, incluso para la contemplación de esos recursos. Por eso una reserva marina es tan interesante. Y esa abundancia de vida marina no solo tiene efectos contemplativos, tiene efectos económicos, no solo extractivos, sino también a la hora de fomentar determinadas formas de turismo, como las vinculadas al buceo, que son claramente rentables en algunos destinos en los que las reservas marinas han contribuido de manera decisiva a configurarlos precisamente como destinos de turismo de buceo. Un ejemplo clarísimo es la Restinga en el hierro. Es un lugar excepcional con unas condiciones fantásticas que se han preservado, entre otras cosas, por la presencia de una reserva marina. En Tenerife, eso sería muy interesante. Pues yo totalmente creo en las reservas marinas. Yo creo que todo hay que matizarlo, situarlo, y a lo mejor una misma realidad no sirve para todo el mundo, pero creo que lo que te aporta una reserva marina, sobre todo al sector pesquero, porque recordemos que esto es una reserva marina de interés pesquero, es proteger al sector. O sea, yo llevo 20 años conviviendo y compartiendo espacio con una reserva marina de interés pesquero, y a mí solo me ha dado beneficios. Esa es mi experiencia, ¿cómo no voy a creer en ella? Por un lado nos ha ayudado a concienciarnos, ¿verdad?, de que la realidad es que a nosotros nos interesa proteger el mar también, porque nosotros vivimos de que ese ecosistema esté en sus mejores condiciones. Por otro lado, creo que el punto de vista y la colaboración que una reserva marina mantiene con el sector biólogo y científico es clave. O sea, los conocimientos y el aunar, y me repito, conocimientos para sacar las mejores conclusiones entre estas dos partes, a pesar de que mucha gente los entienda como partes contrarias o contrapuestas, creo que es totalmente lo contrario. Y la mezcla de esa información es la que hace sacar las mejores conclusiones. Por otro lado, es un espacio en donde el pescador está protegido. Recordemos que la finalidad de una reserva marina de interés pesquero no es otra que proteger al pescador dentro de un ecosistema y entendiendo como parte de ese ecosistema. Sí creo en las reservas marinas, creo que en la isla de Tenerife hacen muchísima falta. Además, yo llevo para 10 años pescando y he visto como a lo largo de los 10 años se ha nombrado mucho la creación, el estudio, la viabilidad. Y bueno, cada vez la veo como más, más, más cerquita y espero que pueda llegar a ser una realidad, tanto la de Teno como la de Anaga. Y creo que va a ser muy beneficioso a la hora de que los profesionales desarrollemos nuestro trabajo. Yo creo que hay que hacer muchísimo en materia de pesca en general, tanto en pesca profesional, como en deportiva, como en pesca submarina. Creo que es necesario en una isla como Tenerife, que estamos rodeadas de mar, y que muchos de nosotros somos usuarios y trabajadores de este medio. Y yo creo que con voluntad y con unión, que es lo que hace falta, se puede llegar a un punto final en el que, pues bueno, haya un equilibrio que sea beneficioso para todos. Bueno, las reservas marinas son importantes porque es una herramienta que tienen los gobiernos españoles y canarios, español y canarios para gestionar la pesca artesanal, en este caso, y tienen unos beneficios tremendos, puesto que recuperamos esa biomasa que hemos perdido por la sobreexplotación de las especies y además conservamos ese sistema en buen estado. Con esto, favoreciendo esta buena conservación del sistema, favorecemos tener un aumento de la biomasa de estos pescados que tanto estamos buscando. A mí me gusta decir que las reservas marinas son como cuentas de ahorro en las que tenemos que empezar a creer, porque si sacamos, sacamos del mar y no tenemos lugares que nos ayuden a recuperar esto que estamos sacando, pues difícilmente vamos a mejorar la situación. Así pues, las reservas marinas son cuentas de ahorro para Canarias, no solo para los pescadores artesanales, sino para todos y para la economía en general, puesto que, como ya he dicho en otras ocasiones, las reservas marinas no son solo creadas para los pescadores artesanales, puesto que trascienden a la pesca y también enriquecen a otros sectores de la socioeconomía canaria, como pueden ser empresas de restauración, buceo, también empresas de ocio en la naturaleza, etc. Pues nosotros la verdad que lo que traemos es un trocito de lo que hacemos en el ancla, es decir, traemos especialidades por variedades de túnidos, desde versiones que hacemos con bonito listado atadas al mojorbido, hoy que traemos una con un pan de mojo y tomate, que es muy divertida, dos platitos que hacemos con peto, por un lado peto fresco que lo planteamos en formato ceviche, por otro lado el peto que ya se está transformando en la gomera, y la verdad que muy contentos con los resultados que tenemos, es decir, porque al final todo el mundo que prueba el producto le encanta y yo creo que esto nos ayuda también a que la gente cada vez que vaya a la pescadería pida y procure que el pescado que consume sea de aquí. Hombre, cuando hablamos de túnidos, yo creo que lo importante, Clemente, en este caso es poner en valor el producto, muchas veces vamos a la pescadería y no diferencian ravil de tuna, de albacora, de bonito listado, de atún rojo, es decir, se vende atún de manera genérica, primero tenemos que empezar a llamarlos cada uno por su nombre, hablar de qué cualidades tiene cada una de las elaboraciones, porque no es lo mismo que yo quiera hacer una carne con papas que una carne asada, seguramente cuando vaya a la carnicería el señor me vende una chuleta, un bistec, o me vende un trozo de codillo si lo que quiero es guisar, y en el atún pasa exactamente igual. No entendemos que tenemos que comprar una parte del atún cuando queremos guisar algo o comerlo crudo, y yo creo que ahí es donde está la falta, los eslaboncitos que faltan es que yo llegue a una pescadería y me encuentre diferentes variedades de túnidos, diferentes partes del atún, y usted para qué lo quiere, yo para consumir en crudo, yo para guisar, yo para asar, y que el pescadero tenga la formación adecuada para que eso suceda. Pues estas jornadas técnicas surgen porque llevamos más de una década esperando que se hagan realidad las reservas marinas de interés pesquero de TN de Anaga. Principalmente son dos herramientas, no solo medioambientales, sino económicas que pueden ser vitales para el futuro de la isla y de la economía global y sostenible de la isla. Deberíamos detenerlo en el más corto posible del tiempo, pero evidentemente tenemos ahora, sufrimos la indeterminación de la pandemia y tenemos que tener todas las precauciones al momento dado de poder decir en plazos y ejecuciones. Sí, digamos que el sector pesquero profesional está en peso, no solo a nivel isla de Tenerife, sino provincial, incluso regional, con David Pavón. También incluso tenemos representantes de pesca deportiva que tienen ciertas discrepancias, pero en realidad aquí lo que hemos dejado claro es que el futuro lo construimos entre todos y todas y tenemos que ir caminando de la misma mano. Quedó claro en esta jornada que las reservas marinas de interés pesquero constituyen una excelente herramienta para la gestión y conservación de la biodiversidad, los hábitats y los recursos que pueden generar beneficios socioeconómicos para el sector pesquero artesanal, el turismo y el deporte difícilmente alcanzable con otros instrumentos de ordenación. En Canarias hay en la actualidad tres reservas marinas de interés pesquero, en La Palma, El Hierro y la graciosa Islote del Norte de Lanzarote. Las reservas marinas de interés pesquero permiten la conservación de la flora, la fauna, la regeneración de los mares, el ecosistema y la regeneración de los recursos, así como potencian el desarrollo de nuevas actividades económicas blandas para la comunidad pesquera relacionadas con los usos turísticos, recreativos y culturales, como puede ser el buceo deportivo, científico y visitas en barcos con fondo de cristal.